¡Ey! 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 ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro de mi corazón? ¡Alianza! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¡Almo dale! ¡Almo dale! ¡Almo dale!